Bueno, las medidas que se van a adoptar son las mismas que se vienen adoptando desde que empezamos a ver deformaciones en el pavimento, que es la prevención, cuidar que la gente no transite por lugares que puedan colapsar. En este caso sucedió, colapsó el conducto. Es algo que desde el municipio se resolvió estar atento y seguir día a día cuidando a los vecinos y tratando de prevenir que no sucedan colapsos. Ante las lluvias y visto cómo actúa el agua en este sector, se prevé hacer un tablestacado, comenzando por la margen derecha, o izquierda en este caso, para impedir que la vereda, o sea, que el agua avance sobre la vereda. Bueno, el tablestacado consiste en placas de aproximadamente, en este caso son de 6 metros de altura, 50 centímetros de ancho, que se van a ir colocando en toda la margen para proteger el suelo de la vereda, digamos del sector de vereda, y proteger lo posible los árboles también. Y es en toda la longitud de la rotura, y eso se prevé dejarlo para el momento que se inicie la obra. Tuvimos gente de la subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, vino en este caso el subsecretario y el jefe de gabinete, vino el Lucas Delfino, el subsecretario, y Federico Bernardi, el jefe de gabinete, así mismo también vino gente de la subsecretaría de Recursos Hídricos. Por ser un conducto que trabaja sección llena, cuando tuvimos lluvias, como sucedió el fin de semana pasado, el agua se comporta de una manera, digamos, turbulenta, y hace que el suelo, si no está bien contenido, o si no tiene características, digamos, adecuadas, se vaya desprendiendo, por lo cual la obra de tablestacado es fundamental para hacer la prevención del lugar y de los vecinos y de la vereda.